Escuela de Fútbol de Alto Rendimiento, por primera vez en el Distrito de Chocope y la Provincia de Ascope, gracias al convenio firmado con Rolando Luján Meléndez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chocope, se apertura la Escuela de Fútbol de Alto Rendimiento al mando del profesor Julio García Ruiz, descubridor de grandes futbolistas como Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Luis Adíncula, entre otros, acompañado de un gran equipo de colaboradores como monitores formadores, psicólogos, nutricionistas y fisioterapistas, categorías, precalichín, 10 años, calichín, 12 años, preinfantil, 13 años, infantil, 15 años, juvenil, 17 años, sub-20, 19 años, inicio de clases, lunes, 7 de marzo, colaboración, 25 nuevos soles, mente sana, en cuerpo sano.